¡Cachar, venidos! ¡Eso pasó con el objetivo del titular del 2012! ¡Generable de Huaybas con un reto de los cinco ganados más perdidos! ¡Y el señor entre la gente con un reto de los cinco ganados más perdidos! ¡Cachar, venidos! ¡Eso pasó con el reto de los cinco ganados más perdidos!